El campo de Balbuena Libia no toma el aire, más rápido que el viento Perdiéndose las nubes, a todos dijo adiós Allá en la inmensa altura, de un héroe el pensamiento Volaba atrás la dicha, de ser el vencedor Tan solo por la gloria, de ver que su bandera Notara con orgullo, allá en otra nación Saravia atravesaba, las largas cordilleras Volando como nunca, lo hiciera estroviador Y a veces desafiando, la muerte traicionera Usaba el horizonte, rugiendo su motor Así como Carranza siguió el mismo camino Iguales los laboreles, supieron conquistar Y fue la misma suerte, que les marcó el destino Que muertos a su patria, tenían que regresar Caranza vio su muerte, en un rayo asesino Carabia entre las aguas, del río Potomac Carabia entre las aguas, del río Potomac